señora leila martínez gerente de la firma hombre de servicios financieros para hipotecas muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para nuestros eventos de entrevistas gracias por la invitación a miguel y la recientemente publicamos un estudio que plantea que el precio de las casas aquí en laredo ha aumentado dramáticamente o sea la venta de casas se ha encarecido sobre todo debido a que el precio de los materiales de construcción como por ejemplo la madera el playbook el concreto también ha aumentado hasta cuatro veces que tan cierto es eso a la madera ha aumentado un 70 por ciento ok es cierto el costo de la madera ha aumentado 60 por medio de entre 60 70 pero ha aumentado en ese promedio y el concreto también ha visto un aumento de su presión lo que es si ahorita las casas que se están vendiendo si hace un mes tú compraste una casa vamos a decir en en 200 quizás ahorita la estés comprando por un precio más alto de lo que la compraste hace meses atrás no años meses por cierto con respecto a lo que dices en febrero del año pasado una casa familiar aquí en laredo costaba alrededor de 140 mil dólares en febrero del año 2020 en febrero de este año o sea hace tan solo un mes porque comienza el mes de abril y esa misma casa cuesta alrededor de 205 mil dólares leila o sea hablando de un aumento de 65 mil dólares en tan solo un año sí cierto y tú me acabas de decir que la casa que se vendía hace tan solo dos meses a un precio aquí en laredo ahora ya aumentó de precio de cuánto estamos hablando de pues no te puedo dar un número exacto lo que sí te puedo decir que definitivamente si tú vistes una casa en enero para marzo porque ya estamos en abril verdad ya esa casa subió más porque el costo de los materiales para construir estamos hablando de una casa nueva miguel por el costo de los materiales para construir está subiendo tan rápido que es muy difícil darte una cifra o un número para decir este es esto es lo que está subiendo lo único que te puedo decir que desde que comenzó la pandemia hasta ahorita el costo de la pura madera ha subido de un 60 al 70 por ciento claro que ese costo el constructor lo pasa al consumidor a la persona que va a la casa entonces ahorita es muy difícil que tú compres una casa en marzo de este vamos a dar un ejemplo 200 mil y que en junio la puedas hacer la misma casa porque como los pesos los precios de los materiales están subiendo tan rápido la puedas hacer por este mismo precios bueno y según texas real tours el precio promedio de una casa de 186 186 mil dólares ha aumentado en un 6.3 por ciento en comparación a lo que costaba en el año 2019 sí sí es correcto pero leila hay otro factor que influye mucho en el precio al cual tú vendes una casa nueva y en eso tú me puedes dar toda una clase magistral porque eres un experto estoy hablando de la ubicación de esa casa me imagino que una casa que se venda en determinada área no va a costar esa misma casa va a tener el mismo precio en otra área me equivoco si ahorita si tú compras vamos a hacer un ejemplo el norte o el sur del aredo vas a comprar igual tanto 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 el mismo por el pie cuadrado en el norte como la persona que está comprando la misma casa nueva en el sur el mismo precio mismo precio pero por ejemplo disculpa mi ignorancia pero no es lo mismo comprar una casa en un lugar inhóspito en un barrio quizás no muy bueno en el sentido de de los servicios que tienes cerca de tu casa de el índice de criminalidad en esa zona del servicio de agua potable del servicio de alumbrado público de las vías de comunicación a acceso a las vías de comunicación con respecto a una casa que si está ubicada en un área donde tienes todos esos servicios sí en otro tiempo Miguel si lo que tú estás diciendo estaría correcto pero estamos donde los materiales están carísimos y no hay un control sobre el precio por ejemplo puedes comprar ahorita algo en ayer lo compraste en un precio y hoy te despiertas y hoy lo vas a comprar más caro y ahí es porque there's hay una hay un shortage en la demanda de lo que se llaman building materials en los materiales para hacer so ahorita yo te puedo decir que la casa que compramos y estamos usando nomás un ejemplo en el norte con el sur o vas a comprar por el mismo pie cuadrado va a costar lo mismo la casa en otros tiempos tú lo que tú acabas de mencionar si estaría correcto pero en este tiempo en el 2021 ahorita lo mismo que venden el pie cuadrado en el norte se vende igual en el sur y ya que mencionas el precio del pie cuadrado tengo entendido que en estos momentos el costo del pie cuadrado aumentó en un 5.5% en comparación al año 2019 y actualmente el precio del pie cuadrado esta cifra no la podía creer esta cifra lo voy a compartir contigo continuación es de alrededor de 112 dólares con 93 centavos el pie cuadrado solamente y eso es barato porque es barato sí en las casas que se hacen lo que se llama un custom home es más caro que eso custom home ¿a qué te refieres? Custom Home es cuando la persona diseña su casa Entonces como tú la estás diseñando Tú escoges todo lo que tú le quieres poner a la casa Los 112 sería correcto para una casa que estuviera hecha Que tú no escogiste nada El constructor escogió todo lo que se construyó esa casa Escogió los colores, escogió pisos, escogió gabinetes Escogió pintura En una Custom Home tú escoges lo que tú quieres en esa casa Claro, y de alguna forma tiene sentido Porque están haciéndote la casa a gusto del consumidor A tu gusto Como dice en inglés, Customize Correcto Esos precios de los materiales de construcción ¿Son negociables, Leila? Yo puedo negociar con alguien que me reduzca un poco El precio de los materiales de construcción O tendría que negociar el precio total de la casa Normalmente el que negocia eso es el constructor Tú no vas a ir a comprar los materiales para construir Tú ocupas el constructor y el constructor es el que negocia esos precios Pero ellos les están dando el mejor precio Porque ellos están construyendo en volumen Tú como persona física vas a construir una casa Pero ya va un constructor que construye 200 casas al año Él es el que negocia Quizás si hay algo más económico, algún descuento Él es el que lo negocia Y en cuanto a las casas, por ejemplo Que están en el mercado de bienes raíces aquí en la red Todas esas casas, todos esos precios Que tienen esas casas nuevas Por supuesto, son negociables O tienes que entrarle con el precio A la cual se está vendiendo En otra época te podría decir que sí Todo es negociable Pero ahorita es lo que se llama un seller's market Quiere decir que ahorita si tú pones una casa a la venta Tú no vas a recibir una oferta Tú vas a recibir cinco ofertas Y puedes escoger Y como hay tanta demanda por comprar Y como no están construyendo tan rápido Como normalmente se construye Entonces ahorita tú puedes vender hasta arriba De lo que tú quieres vender tu casa Porque la gente no quiere perder la oportunidad De poderla comprar No está pagando de más Por vender una casa Leila, esto te lo he dicho otras veces Pero cuando estoy conduciendo Por algunas áreas de la red Cualquiera diría que por las cuatro esquinas Están construyendo casas nuevas En todos los vecindarios Están surgiendo como hongos Después de un aguacero Sí Pero entonces quiere decir Que hay bastante oferta de casas Bueno, hay ofertas de casas Pero recuerda ahorita Ahorita todavía los intereses están bajos Considerando que los intereses están Lo que sí dicen buenos ¿De cuánto estamos hablando de intereses? ¿De qué tasa estamos hablando aproximadamente? No puedo cotizarte una tasa Para cotizar un interés Tú necesitas saber la calificación del cliente Y necesitas saber la cantidad del préstamo Pero te puedo decir Que están alrededor de los tres Que es muy buen interés Históricamente se considera un interés bajo Entonces la gente está comprando La gente que está comprando Es porque quiere aprovechar De los intereses bajos Pero donde no ayuda Es que los precios sí han subido No porque los constructores O los que desarrollan la tierra Estén cobrando demasiado Es porque los precios de los materiales Han subido de avanceado Porque no están dando abasto Con lo que se está construyendo Con lo que se está vendiendo de material Leila, y tengo esta estadística También la obtuve a través de Texas Royal Church Que dice que actualmente El tiempo promedio de una casa en el mercado O sea, el tiempo promedio Que permanece una casa nueva Que se está ofertando aquí en el mercado de Laredo Es de 52 días Cuatro días menos Que en el año 2019 De esto deduzco Que las casas se están vendiendo De manera más rápida Las casas se están vendiendo De manera más rápida Sí es correcto Ahorita tú pones una casa en el mercado Y te van a llegar Hasta cinco ofertas En el primer día Y las casas no están durando en el mercado Se me hace que esa estadística Está un poquito Larga Pero yo creo que no llega a 52 días No llega a 52 días No, se me hace que es antes Y con respecto a que el 50.7% De las casas que se han vendido en Laredo Son las que tienen precios que oscilan Entre los 100.000 y 199.999 dólares ¿Eso te suena correcto? Sí, sí Sí es posible Eso es para una casa usada Porque ya ahorita Es difícil agarrar una casa Nueva en ese precio Sí Una casa nueva actualmente Cuesta más de 250.000 O 200 Exacto La información que acabas de mencionar Es para quizás una casa usada Pero una nueva El precio más bajo Que estamos viendo Es alrededor de Un promedio De 200.000 a 225.000 Pila, para terminar ¿Hay alguna posibilidad En un futuro cercano De que los precios De las casas Bajen? ¿Acomovamos? No ¿No? ¿Acomovamos? No Pero Puede ser Yo creo que tiene que ver mucho Con la oferta y la demanda Y con el mercado De bienes raíces La cantidad de casas Que estén disponibles Sí Leila, consejo Que darías a una persona Que está pensándola En comprar una casa En estos momentos ¿Qué tú le dirías? O vender su casa Sí A esa persona Que está pensando En que quiere una casa nueva Le voy a Animar Que la compre Ya Porque los intereses Todavía Están bajos Y es Es un buen Tiempo Para comprar A la gente Que Que quiere Vender Le voy a animar Que no lo piense Que la venda Porque ahorita Es un seller's market Es un mercado De que Usted puede agarrar Buen dinero De cuando usted Compró su casa Al valor actual Quizás puede tener Una muy buena ganancia Si decide vender Se me asemeja mucho Lo que acabas De explicar Cuando uno quiere Comprar los boletos De avión Y lo encuentra Un precio bajo Y dice Mira está bajo Pero déjame ver Mañana lo compro Y cuando entras Al otro día Ya está Al triple El precio Que lo dejaste La noche anterior Si Hay que ganarle Tiempo al tiempo Eso suena a bolero Pero Señora Teila Martínez Me dio mucho gusto Conversar contigo Gracias por tus Consejos Tu asesoramiento Y claro Sé que Eres la Gerente De la firma Homebridge A cargo de servicios Financieros Hipotecarios Gracias por Gracias Gracias Miguel Pases buenas tardes Cuídate mucho Bye Bye